Soy una paisa de 33 años, comunicadora social, presentadora de televisión. Vivo acá en Bogotá hace dos años y medio aproximadamente. Llevo ocho años trabajando en medios, principalmente de entretenimiento, de música. También tuve una etapa en deportes, que fue una etapa también muy enriquecedora de mi vida profesional. Y ahora llego a Caracol Televisión a acompañarlos todos los sábados en esto que se llama Bingos Felices. Hace más o menos cinco meses me convocaron a un casting en Caracol. Era un casting general, no era como para ningún proyecto en particular o eso fue lo que me dijeron. Era un casting virtual porque en ese momento todavía estábamos todos muy en la casa, no estábamos saliendo mucho. Hice ese casting y eso se quedó ahí. Hace más o menos un mes recibí una llamada de Juan Ignacio Vélez, donde me proponía ser la nueva presentadora de Bingos Felices. Claramente yo me puse supremamente feliz, le dije que sí inmediatamente. La semana pasada estuve allá en el canal, estuve en el estudio, estuve haciendo unos ensayos, obviamente para conocer toda la dinámica del juego, toda la dinámica de la sección, para hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, ya este sábado arranco, ya es el 2 de octubre. Arranco, es mi debut ahí en Bingos Felices y va a estar muy divertido. La primera vez que hice radio fue más o menos en el año 2018, que tuve una participación en un programa que se llama Solo para Mujeres en Múnera Eastman, en Medellín. Y volví a hacer radio porque me enamoré de la radio. Y volví a hacer radio, empecé en febrero del año pasado, febrero de 2020. Llevo ya un año y medio larguito ahí en la FM, en un programa que se llama Los Originales. Para mí son dos cosas muy distintas. Pues mira, yo en televisión llevo 8 años, radio llevo 2 años. Mis dos facetas, las amo, no son tan diferentes. Claramente tienen muchísimo que ver, lo único es que en radio tienes que ser mucho más expresivo. Es un poquito mágico porque no tienes la posibilidad de que los oyentes claramente te están oyendo, no te están viendo. Entonces tienes que ser capaz de proyectar todo lo que quieres proyectar únicamente con tu voz. La televisión, pues tienes tus manos, tienes tu mirada, tienes tu cuerpo, tienes muchas más formas o muchas más herramientas de las cuales echar mano para conectar con los televidentes. Entonces, ambos retos me gustan, ambas facetas me encantan, soy feliz con cada una de ellas y no me gustaría dejar ninguna. Mira, yo creo que lo más importante y lo que uno siempre espera de un proyecto es divertir. Yo me lo quiero disfrutar, me la quiero soñar, quiero pasar rico, quiero estar feliz. Mientras estoy ahí presentando bingos felices, claramente quiero ser capaz de conectar con los televidentes, que los televidentes se conecten conmigo, que se identifiquen conmigo y que sientan sentido de pertenencia por el programa, por bingos felices. ¿Por qué? Es un programa muy especial, es un programa muy lindo en el marco de Sábados Felices, que es un emblema de la televisión colombiana. Es un programa que ha pasado de generación en generación, que lo veían los papás de uno, los abuelos de uno. Estar ahí es un honor y yo quiero estar a la altura, a la altura de ese reto y ser capaz de que los televidentes me vean y digan ¡Qué rico! Acá está María Juliana Correa, vamos a jugar bingos, que nota, reunámonos toda la familia, que compren sus cartones, eso quiero generar. Bueno, hola, yo soy María Juli Correa, un saludo muy especial para todos los visitantes de caracoltv.com, les mando un beso muy, muy grande y quiero invitarlos a que me acompañen todos los sábados en bingos felices a las 10 de la noche. Ahí voy a estar para que nos divirtamos, para que pasemos rico, nos riamos y por supuesto, para que ustedes tengan la oportunidad de ganar mucho, mucho dinero. Así que compren ya mismo las tripletas acá en la página de Caracol y nos vemos el sábado.